Este miércoles el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Guillermo Guzmán Cota, participa en la Ciudad de México en la Reunión Nacional de Comités Ejecutivos Estatales con miras al Congreso Nacional del Movimiento los días próximos 17 y 18 de septiembre. Este miércoles 7 de septiembre estaremos en la primera reunión nacional de los comités ejecutivos estatales de todo el país que habremos de reunirnos en la Ciudad de México con la idea de empezar la integración del proceso nacional que habrá de culminar en nuestro Congreso Nacional del 17 y 18 de septiembre. Vamos a abordar las perspectivas desde cada estado y estaremos el día miércoles culminando en nuestra reunión nacional. Guzmán Cota confió en que el desarrollo de la integración del proceso nacional para los planteamientos que se hagan por parte de los comités ejecutivos estatales se lleve a cabo en armonía, respeto y pluralidad de las ideas en la Ciudad de México.